saludos amigos saludos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de facebook la casa del sensor nicaragua y los que nos ven a través de nuestro canal de youtube la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estamos con el hilux que estábamos con problemas del cilindro número 2 se nos quebró un inyector verdad y ahora aquí tenemos la culata ya la estamos preparando va para el torno para que ahí nomasito pues nos saquen el trozo que quedó ahí y no corre riesgo de todas maneras aquí tenemos los inyectores pueden ver esas puntas como se miran miren como se miran esas puntas y lo que vamos a hacer es llevarlo al banco para que lo revisen verdad y tenemos aquí el desarme entonces atentos atentos todos a este a este caso vamos a hacer el mantenimiento al los inyectores y ya vamos a ver la parte de la culata para que saquen esa pieza verdad hay nomasito vamos a hacer una limpieza aquí el cliente vamos a hacer un mantenimiento una limpieza rápida para que ya que el dato líquido con este motor y esa falla que anda en el cilindro así que atentos todos verdad a este caso ya saben compartan los comenten los invitados todos a la conferencia de 16 de noviembre lo que está en nicaragua y la promoción y que vamos a estar teniendo con nuestros amigos de automotriz en vídeo que siguen los bendiga y hasta la próxima